La gente de Bomberos adquiere un nuevo vehículo que se suma al parque automotor de cada Bomberos de la provincia de Entre Ríos, así como hemos hecho nota aquí en la ciudad de Crespo, en la ciudad de Ramírez, en otras ciudades. Nos vamos a la ciudad de Maciá, ya lo tenemos en comunicación, Haroldo Parma, justamente el presidente de la comisión de Bomberos, para que nos cuente un poco acerca de esta nueva adquisición. Haroldo, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Drecher, Walter, te saluda desde el piso de Canal 6. Hola, Alejandro, Walter, buenos días, y la verdad que es un gustazo poder comunicarme con ustedes y comentarles un poquito lo que ha sido el arribo de esta nueva unidad para el cuartel. Muy bien, bueno, Haroldo tiene una óptica, incluso mis primeros anteojos fueron de ahí de la óptica de Haroldo. Bueno, le ha cuidado la vista. Todavía los tengo. Bueno, Haroldo, primero agradecerte por el contacto, y bueno, vemos las imágenes ahí también, la gente lo está viendo en la columna derecha. Hermoso el vehículo que han adquirido. Sí, exactamente, la verdad que, bueno, como integrante de la comisión directiva, la verdad que muy, muy feliz por la adquisición de esta nueva unidad autobomba forestal marca Renault. Nosotros comenzamos las gestiones el año pasado, en mes de mayo, cuando firmamos el contrato, digamos, y bueno, hicimos el pago del mismo. Esta unidad se importó desde Europa. Es un vehículo que está en muy buenas condiciones, un año modelo 96, con 15.800 kilómetros. Así que, bueno, la verdad que era una joya de vehículos, porque, bueno, obviamente, en el estado de conservación que se mantenía, no dudamos en comprarlo. Nosotros, bueno, Walter, vos más o menos estás al tanto de la situación de bomberos acá en Maciá. Desde el año 2019 se empezó a reformar, digamos, la comisión, reformó una nueva comisión reorganizadora. Y, bueno, estuvimos casi algo de 20 años sin personería. O sea, prácticamente el cuartel estaba, si bien estaba la parte de lice y había el bombero, la personería jurídica no estaba vigente. Y, bueno, a partir del 2019 arrancamos con esta odisea de poner en funcionamiento. Y, bueno, hoy, cuatro años después, la verdad que los logros han sido muy importantes. Y, bueno, coronamos con esta, que es una unidad que nosotros la necesitamos como suma urgencia, porque tenemos un viejo Mashiru, año 1964, que ya estaba en condiciones bastante complicadas, básicamente. Fue un vehículo viejo, bueno, el agua acá en Maciá es bastante dura. Y, bueno, eso generó que tenga varios problemas, digamos, en el tanque y en el funcionamiento. Así que, bueno, decidimos encarar este proyecto. Y, gracias a Dios, después un largo esperar, porque, bueno, tuvimos algunos contratiempos con el tema del papelerío, algunas cuestiones ahí en la aduana. Pero, bueno, lo importante es que este sábado se pudo ir a buscar a San Martín de la Escoba, donde estaba el vehículo, porque se le hizo unos retoques de pintura y un service, la gente que nos hizo la importación. Así que, bueno, la verdad que muy contentos y felices, porque, obviamente, esto nos deja un poco más tranquilos. Maciá tiene una amplia zona de influencia, zona rural, ¿no? El cuartel de acá tiene siniestro en el departamento de Nuevo Llá, el departamento de Nala y en alguna parte también del departamento de Villahuay. Entonces, este vehículo nos va a permitir tener un acceso a cualquier parte, porque es 4x4. Tiene 2.500 litros de agua. Si bien el tacho de cisterna no es muy grande, nosotros tenemos cómo reabastecernos, porque tenemos un cisterna de 22.000 litros. Así que, bueno, creemos que con esta unidad vamos a tener cubierta una gran parte, digamos, de lo que es el servicio para lo que es, digamos, incendios forestales y demás cuestiones, ¿no? Haroldo, esta situación que comentabas de la aduana, creo que todos los bomberos son afectados por todo esto. Incluso ya hemos hecho nota también, ¿no? Pero para saber cuánto tiempo estuvo más o menos ahí en la aduana con este tema de papeleo, que podría ser algo simple, porque es para una entidad que todos tenemos nuestro corazón con bomberos, ¿no? Y que esté demorando tanto, es increíble. Sí, hemos escuchado también situaciones de otros cuarteles que le está pasando lo mismo. En realidad, lo de nosotros es una cuestión administrativa. No estábamos exentos de un impuesto que deberíamos de estarlo. Entonces, bueno, eso fue lo que nos trabó. Llevó bastante tiempo poder hacer esa exención, y una vez que, bueno, salió la exención, ahí sí se pudo retirar el autobomba. La autobomba se retiró a principios de este año, no me recuerdo, enero, por ahí, enero, febrero. Y, bueno, después se lo llevó a San Martín de la Escoba, donde la gente esta, la empresa que no hace la importación, la hacen, como le decía el Servi. Y, bueno, pudimos traerlo ahora este sábado. Pero sí, sí, sabemos de otros cuarteles que han esperado hasta dos años para poder retirar la unidad, ¿no? Qué increíble, ¿no? Dos años esperando. Aquí en la ciudad de Crespo también pasa lo mismo. Convengamos que tendría que haber una pequeña diferencia entre que esto es una autobomba y no una Ferrari, digo, por allí, o un Lamborghini o algún otro vehículo suntuoso, de alguna manera, que por allí sí se podría llegar a justificar. Pero, digo, esto es una autobomba, no es algo de placero suntuoso, digo, por allí, que se necesita ayer, de alguna manera, también. Los bomberos siempre están ahí al tanto, digo, a ver, es casi, a ver, contradictorio lo que pasa allí con la aduana. No solamente con los bomberos, digo, pasa con otras empresas también que necesitan maquinaria, por ejemplo, para que funcione, claro, que funcione su empresa, digo, y se traba y están, como usted decía, dos años, es una locura esto. Digo, estaba viendo el camión allí, muy bien acondicionado para lo que es justamente forestación, con esa barra antivuelco, con las gomas acorde también, 4x4, un vehículo que puede llegar a cualquier lado, creo que esa es la función un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros viajamos con el presidente de la federación a buscar este camión hasta Martín de la Escoba, Pedro Vizón, y al cual le agradecemos eternamente su ayuda, porque desde el primer día que se formó la comisión, él estuvo para dar una mano, obviamente orientaron un montón de cuestiones que por ahí nosotros estábamos en desconocimiento, así que un agradecimiento especial para él y para toda la gente de la federación. Y bueno, él nos comentaba que ellos tienen un vehículo similar a este, un poquito más grande el motor, y lo han visto en acción menciana, y la verdad que es imparable, es una unidad que tiene mucha potencia, es alto, es doble tracción, o sea, te podés meter en cualquier lugar con este vehículo, así que bueno, por eso también nosotros nos inspiramos por una cuestión de que acá en Masiat, como les decía, tenemos muchas zonas rurales, nosotros este verano que pasó fue bastante complicado, los chicos tuvieron que salir hasta tres, cuatro veces por día, con el tema del incendio que había en Banquira, en Campo, la verdad que fue una situación crítica, y bueno, lo hacíamos con lo que teníamos, con el viejo Mashiru, y bueno, tenemos una autobomba también que se lo trajimos en el año 2021, que es una autobomba de ciudad, no es un vehículo mucho más bajo, es tracción simple, entonces bueno, y ahí llegábamos hasta donde podíamos, pero la verdad que bueno, con esta unidad es otra cosa ya. Bien, Haroldo, preguntarte justamente que estaba nombrando los vehículos, ¿no? ¿Cuántos vehículos tienen en bomberos? Contando con camionetas, que seguramente no sé si tienen o no, pero bueno, para saber con el parque automotor que tienen ustedes, y sobre todo también, ¿la gente apoya todo esto? ¿Hacen algún bono, contribución? ¿Están vendiendo, no sé si me ocurre, tortas fritas o pollo también para recaudar fondos? ¿Cómo están trabajando en cuanto a esto? Bien, nosotros ahora actualmente contamos con un vehículo, un camión de marca Renault, que ese lo conseguimos a través de una tenencia judicial, al cual le pusimos un tanque sistema de 22 mililitros, entonces fue el primer vehículo que trajimos como comisión directiva, después está el viejo Machiru, que yo les decía, año 64, un camión 1114 Mercedes que tiene un tanque cisterna de 8 mililitros, hay una Ford F100 modelo 80 y pico, que es el vehículo más viejito que tenemos y en peores condiciones, y bueno, después tenemos el Mercedes, que es el autobombo Mercedes que trajimos en 2021, y bueno, y ahora completamos con la llegada de este autobomba. Bueno, vos me preguntabas por el tema de los recursos, sí, en realidad nosotros venimos, tratamos de por ahí con la cuota societaria y alguna actividad, por ahí alguna rifa hemos hecho también, pero somos conscientes que por ahí la sociedad también está cansada de rifas y todas esas cuestiones, entonces tratamos de por el momento no molestar con ese tipo de actividades, pero sí, creemos que por ahí en cualquier momento vamos a tener que hacer algo, porque bueno, obviamente los gastos que tenemos diarios son bastantes, combustibles, repuestos, si bien hay aportes provinciales y nacionales que ayudan mucho para lo que es combustible y demás, siempre se necesitan fondos, así que bueno, ahí estamos atrás de un vehículo, una camioneta, lo que nos faltaría sería una camioneta ahora en este momento, para que llegue al acceso rápido, que si hay algún accidente, alguna cuestión así, que tengamos que llegar de forma rápida, una camioneta vendría muy bien, así que bueno, estamos tramitando, hemos tirado algunas gestiones por diferentes juzgados, para ver si podemos conseguir alguna camioneta en tenencia judicial, esa es la idea, y bueno, estamos a la espera también de poder cobrar el subsidio nacional, que este año nosotros lo vemos deparado por el momento, así que una vez llegado eso, por ahí también podemos hacer uso de ese dinero para comprar una camioneta. Haroldo, consultarle, digo, a ver, dos preguntas así rapiditas, ¿qué impuesto paga? No sé si usted sabe, ¿qué impuestos paga un automóvil justamente de uso de bomberos? Es decir, ¿paga impuestos como paga el resto de los autos? ¿Están exentos? ¿Qué es lo que sucede con esto? No, nosotros estamos exentos, no pagamos impuestos. ¿Cómo se debe? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo es, digamos? Exactamente, sí, sí. No, no, en ese sentido no, y tampoco pagamos seguros. Nosotros, a través del plan de manejo del fuego, tenemos incluidos todos los vehículos que tienen un seguro correspondiente que lo paga la provincia. Bien, eso es bueno saberlo, digo, para sí, porque es una ayuda muy importante también. Aparte, no es un vehículo donde uno está lucrando con él. Sí, hay algo importante por ahí para comentarles que si les puede interesar, con respecto a bomberos, que este miércoles, o sea mañana, se va a estar tratando la ley de bomberos acá en la provincia de Buenos Aires, en Paraná, diputados. Yo la verdad, les soy sincero, no tengo bien los detalles de qué es lo que trata la ley, pero una de las cuestiones sería que tengan un reconocimiento, o sea, a los 25 años de servicio, tengan una jubilación, vendría a ser, que sería un horario mínimo. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Nos comentaba Pedro Bisogni el otro día, de esa cuestión, así que estamos pidiendo a todos los cuarteles que están a través de la federación que se arrimen a Paraná de mañana miércoles para, bueno, apoyar esa ley, que creo que va a tener varias cuestiones importantes. También se está tramitando, ya está, digamos, la obra social de bomberos, entonces eso también es un pequeño aporte. Obviamente, todos sabemos que bomberos voluntarios no cobran un peso, los bomberos lo hacen por amor al prójimo, por vocación, así que, bueno, eso es lo importante. Y, bueno, creemos que hay que mejorar bomberos, los bomberos necesitan, hay muchos chicos que están por ahí con changas, con trabajos informales, algunos tienen trabajos formales también, pero, bueno, la gran mayoría por ahí son personas que la luchan día a día, como todo, ¿no? Y que por ahí habría, sería algo para repensar, creo yo, un sueldo, ver la forma algún día en un futuro, que sean reconocidos, digamos, más allá que hay bomberos apagadores, la gran mayoría de bomberos de la provincia y del país creo que son bomberos voluntarios, entonces, eso que me parece que algo va a poder ver a futuro, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está. Bien, ¿eh? Agradecerle a Aroldo por el tiempo. Me quedé con algunas preguntas, porque tiene ganas de hablar, Aroldo. Sí, 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 me quedé con algunas preguntas. Me parece que son los más equipados del departamento, si no me equivoco, están muy bien equipados, Aroldo, ¿no? ¿Qué costo tiene este vehículo? Más o menos, ¿tienen una idea del costo del vehículo? Bueno, rapidito. Nosotros lo pagamos, el año pasado lo pagamos 31.300 euros, oficiales, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Oficiales. ¿Qué costo, digo? Era algo de 4 millones y pico el año pasado. El año pasado, digamos, con un dólar a 200 pesos, ¿no? Sí, claro. Qué bárbaro, bueno. Lo hicimos a través del estudio que recibimos todos los años de nación. Así que de esa forma se llegó. Bueno, agradecerle muchísimo, Aroldo, Parma, justamente la comunicación. Seguramente lo vamos a volver a molestar allí. Y Walter seguramente se va a pegar una vueltita y después tiene que ajustar una patilla. Sí, sí, sí. Vamos a buscar algo de la óptica ahí, Aroldo. A oficia. No hay problema, no hay problema. Cuando guste. Muchas gracias, Aroldo. Que sigas bien. El abrazo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para los amigos de Crespo que tengo por ahí también. Muy bien, vale, gracias. Bueno, así nos pone contentos esta noticia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, sí. Bienvenido.